Hora del almuerzo Biblioteca Aquí está el nuevo volumen Mi nombre es Gimiko Agari Soy una persona muy nerviosa La verdad es que sufro de pánico escénico No puedo hacer nada bien si alguien me está mirando Y en estos momentos soy observada Por mi compañera de la escuela Chococon Cuando una persona sufre de ansiedad social Tiene muchos problemas para comunicarse Pero lo que debemos entender Es que no es que no quieran relacionarse con los demás Simplemente se les dificulta hacerlo ¡Gracias! 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 Estar en el baño es tan relajante El baño es mi refugio personal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡No te preocupes! Todavía tienes oportunidad Di-disculpa Shogo komi Perdón Lamento Haber reaccionado así La verdad es que La verdad es que me asusta Se siente un asco. Lo siento. La verdad, aún no logro entender por qué me estuviste siguiendo y observando, pero gracias a ti... ...fui capaz por un instante de por fin superar mis nervios y hablar. Solo quería decir que te lo agradezco mucho. Perfecto. Oye, Químico, creo que las dos podrían llevarse muy bien. Dime, ¿no te gustaría ser su amiga? ¡Ay, no, 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 no! ¡Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar! ¡Ay, no, no me lo merezco! ¡Sería de mi grande para ti tener una amiga tan horrible y perfecta como yo! ¡Pero! Estaría feliz de servirte como tu perrita fiel. ¿Sí? ¡Claro que acepto ser tu amiga! Y así, Shokokomi hizo una nueva amistad. Antes de clases. ¿Qué? ¿Qué pasa? Aún no se acostumbra a sus gestos. ¡Uy! Se equivocó. Presionó mal y borró lo que escribió. Quería decirle que le compraron un teléfono, pero terminó escribiéndolo. ¿Qué? ¿Un teléfono flip? ¿Significa que nunca habías tenido un teléfono antes? No, jamás. ¡Ay, qué crueldad! Pero esta vez sí lo necesito, ya que ahora estoy haciendo amigos gracias a ti. ¡Ay, no me digas eso! ¡Me vas a llorar! ¡Oh! Y es por eso que quiero... Tener los números de mis amigos. Ya, comprendo. La veo más determinada. Bien. Vamos a pedirles a Najini y a Gínico que te lo anoten en papel. Creo que se soquea un poco más de lo normal. Quiero intentarlo yo solo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El pequeño está creciendo! Hola, Shoko. Buenos días. ¿Qué onda? ¿Qué traes? ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas a hacer que somos a mí? ¡Espera! ¡No! ¡Quito, quito! ¿Qué le pasa a Shoko? ¡Acadúzame! Lo siento, Najini. Pero esta vez dejaré que Shoko lo haga sola. Papel. Teléfono. La fecha. Números. O sea, ¿cómo... ¿Me estás pidiendo mi número de teléfono? Bien. Eso. Pero ¿para qué quieres que lo escribas si puedo ponértelo directo en tu... ¡Ay! ¡Ya entendí a qué te refieres! Disculpa, Jitojito. Es medio despistado, pero es buena bestia. El animal. ¿Y ahora por qué salí embarrado? Ah, hola, Diosa Komi. Muy buenos días. ¿Deseas un masaje? ¿O quieres que la ama tus zapatos? Soy tu fiel sirvienta. ¿Acaso quieres tomarme una foto pasando y sacando la lengua como tu perrita para ponerla de fondo de pantalla? ¿Qué onda? Felicidades, Shoko. Lo hiciste bien. Finalmente lograste conseguir el número de Najini. No, no, no. No. No, no. ¡Pero no! Perdóname, por favor. Dios, Atomí. Fue mi culpa. Malinterpreté todo. Ay, y mi mente cochambrosa. ¿Querías mi número, verdad? Claro que te lo doy. Así podrás llamar a tu perrita cuando quieras, hoy. ¡Tení una culpa arrastrada! Choco quiere poner el número de Hito-Hito primero, porque es muy especial, así que escribe el tuyo en el papel, ¿sí? Eso... eso es lo que dijo Najimi, pero... Ay, creo que acabo de meter la pata, ¿verdad? O sea, ¿quería mi número todo este tiempo? Bueno, siendo así... Listo, aquí tienes... Se están haciendo mensos. Y así fue como Hito-Hito rugió de la emoción. Clase, hoy elegiremos a los miembros del comité estudiantil. Lo primero en asignar será la presidencia. Es una gran responsabilidad. A ver, ¿quién quiere postularse? Silencio. Ay, vamos, ¿dónde quedó esa seguridad? Puede nominar si gusta. Gomi. ¿Alguien más a quien quiera nominar? No, parece que no. ¿Qué decide, señorita Gomi? ¿Y ahora? Miren, tiembla de emoción. Ese es el estilo y su señorita Gomi. Uy, a la pobre le va a dar una embolia. Ni modo. Tendré que sacrificarme por ella. No estoy de acuerdo en que Shoko Gomi sea la presidenta de la clase. No, Najimi. Tranquilo, déjamelo a mí. Ay, bendita seas. Oye, ¿cómo te atremes a decir eso? Esto es una traición a la patria. ¿Cómo no te atreves a desacreditar a la chica de nuestras fantasías? Ay, no. Najimi está sacrificando su popularidad para salvar a Shoko. ¡Cuánta generosidad! A ver, ¿qué no se dan cuenta? ¿Qué? Shoko Gomi. Es un ser superior. Ella no puede ser rebajada a una simple presidenta de clase. ¿Qué? ¿Sí? ¿Y una full? ¿Qué? Por eso ahora explico que todos votemos por un título digno de ella. Es cierto. ¿Sí? ¡Sí! ¡No merece menos! ¡Vamos a votar por el título de Shoko Gomi! ¡Sí! Shogun, representante, top, reina, majestad, jefa, directora, diosa. Ok, por mayoría de votos, la señorita Gomi queda como diosa de la clase. ¡Diosa! 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 Siendo así, el otro puesto está pendiente. ¿Alguien quiere nominar para presidente de la clase? Hitohito es buena opción. Si Shoko es diosa de la clase, nadie podrá opacarla. Que sea Hitohito. Sí, yo voto por él. Más te vale servirle a nuestra diosa, ¿oíste? Entonces el señor Tadano queda como presidente de la clase. Pero voluntariamente a fuerza. Mira su teléfono nuevo. Está fascinada con su regalo. Se pone a probar sus ringtones. Mira su lista de contactos. Seis incluyendo a su familia. Ay, ahora finge que está hablando con Hitohito. Pero olvidó que al ponerlo en su mejilla, llama automáticamente al número seleccionado. ¿Hola? ¿Shoko? Le colgó. Ya entró en pánico. Casa de Hitohito. Ah, hola. ¿Shoko? Perdón. Supongo que me marcaste por error, ¿verdad? Disculpa. Por un momento pensé que tal vez era una emergencia y por eso decidí devolverte la llamada. Tranquila. Si estás bien, solo haz un sonido y ya. No te preocupes. El número que usted marcó no está disponible o está fuera de servicio. ¿Shoko? Lo siento mucho. Fue un error. Claro, no te preocupes. Mírala. Por teléfono no tiene tanto problema. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¡Habamos de un ángel! ¡Cállate! ¡Estoy durmiendo! Casa de Shoko. Está penada, pero feliz por su primera llamada. Oye, ya relájate, ¿sí? Sigue el ritmo con ahínco de una cifra y no hagas fisco. Oni, tres. Pepepe. Osa, uno. Voy. ¡Saipo, soy! ¡Saipo es! ¿Quieres jugar tan bien? ¿Quieres jugar tan bien, verdad? Esa es una buena señal. Va progresando. Pero ese grupo es el de los más populares de la clase. Unirse a ellos será imposible ahora. Aún es demasiado pronto para que ella intente algo así. ¡Descuida! Le pediremos a Najimi y a Himiko que juguemos en privado para ganar confianza primero y lo intentamos después. Sí, claro, hasta acá te escucho, perro del mal. Hola, Shoko. ¿Quieres jugar con nosotros, verdad? Ven, serás bienvenida. ¿En serio nuestra diosa jugará con nosotros? Ay, no. Porque ahora que estoy toda más llosa, tengo que arreglarme. No te preocupes. A todos nos alegra que quiera jugar, ¿verdad? La única manera de ayudarla a superar su miedo a comunicarse es bajo la terapia de inundación. Pero dejarás que la enfrente sola. ¿Te quedarás ahí a ver cómo es humillada? No, no tengo opción. Tendré que jugar también. Hola. Liz, disculpen, ¿creen que haya lugar para que juegue uno más? Ay, pero claro, por supuesto. Entre más seamos, más divertido será el juego. ¿Qué? ¿Tadano también va a jugar? Por mí está bien. Adelante. ¿Quién se cree este mal nacido? No puedo decirle nada frente a la diosa. ¿Que no ve que nadie lo quiere aquí? ¡Desaparece! No, que muy observador. ¡Vete! Largo de aquí. Hasta acá escucho sus pensamientos, hipócritas. El juego de Saito es un poco difícil, así que ¿por qué no empezamos con el de Yubisuma? Yubisuma se juega poniendo los uños al centro de la mesa. Cada quien en su turno hace un llamado y trata de adivinar el número de pulgares que levantarán los demás. Y adivina puede retirar una mano al final y que logré retirar las manos de la mesa y es el ganado. Fácil, ¿verdad? Bueno, entonces empiezo yo. ¡Yubisuma 6! Ah, fallé por uno. Run, run, 9. ¡Sí, logré adivinar! Hice ese 4. Ay, qué mala suerte. Oye, espera un momento. Hay que hacer el llamado antes de decir el número. Pero decidieron que pueden usar cualquier palabra para hacer el llamado. ¿En serio está bien esto? ¡Excelente! Llegó el turno de ella. Cinco. ¡Arreglaron el juego! ¡Qué mafia! Shoko ganó y Hitoshiko quedó en último. Parece que ya le estás agarrando la onda, ¿no? ¿Qué te parece si lo hacemos un poco más difícil? Ahora jugaremos el Takenoko, el juego del bambú. ¡El que pierda debe poner cara de Besito! ¡Cara de Besito! ¡Queremos no los labios de Shoko Goli! Bien, estas son las reglas. Este es un juego de física mental. Donde uno debe alzar, ambas manos y decir, Miyohi que este sonido de Kanko. No es un hombre que determinará. Y alguien lo tiene al mismo tiempo que otro. Bien, igual tanto para el mismo número. Bien, vamos a jugar. Ganaremos. Aunque nos cueste la vida. En fin, veré las gracias de mi Dios a juntarse para mí. Todos estén muy concentrados en el juego. Bien, empecemos. Takenoko, Takenoko. ¡Uno Gapú! ¡Uno Gapú! Los seis perdieron e hicieron cara de Besito. Va, 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 una vez más. ¡Takenoko, Takenoko! ¡Uno Gapú! ¡Uno Gapú! ¡Uno Gapú! ¡Oigan, eso no es justo! ¡Tres Gapú! ¡Cuánto Gapú! ¡Cuánto Gapú! ¡Cuánto Gapú! Todos se pusieron de acuerdo. ¡Tras pozos quieren ver la cara de Besito de Shoko, sea como sea! Solamente quedan ustedes. Están los acorralados. ¿Qué esperas, Tadano? ¡Gana ya! Si gano, podré ver la cara de Besito de Shoko. No, no puedo dejar que viva con ese trauma. ¡Manus, qué esperas! ¡Y siete, Miyuki! ¡Si lo haces, te salvarás! No entendió las reglas del juego. ¡Ay, esto es malo! ¿Cómo puedo perder si digo siete? ¡Gana, gana, gana, maldita vez! ¡Ay, Dios mío! ¡No piensa! ¡Yo creo que ya sé qué hacer! Pero me condenaría. ¡Ay, ya qué! ¡Ocho, Miyuki! ¡Ay, mira nada más que bárbaro! Dije el número equivocado, así que creo que perdí, ¿verdad? ¡Ay, mátenme! La clase ya va a comenzar. ¡Ay, lo siento! Debo irme. Tendremos que jugar otro día. Volvieron a sus asientos. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. Me va a estallar el estómago, pero fuera de eso, todo bien. Muchas gracias por lo de hoy. Me divertí mucho. Fue un placer. ¿Qué poquito aún no se ve su carita de mojito? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.